Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Después de unas cuantas semanas de análisis con los partidos de pertemporada, hablando de aspectos individuales, hablando de cómo ha ido evolucionando el grupo, hoy volvemos a la actualidad verde y blanca para hablar sobre todo acerca del mercado de verano, sobre salidas y, lo más importante, esas llegadas. También, eso sí, hablaremos sobre ese empate del pasado miércoles ante el Zaragoza. Tenemos que hablar sobre Aitor Bellerín, sobre Aguar, sobre Ceballos, sobre Mare Bartra, Polacocu, Aitor Rival... Hay muchos nombres propios, cada futbolista tiene una situación diferente en el mercado. El Betis aún le queda bastante para finalizar y para poder cerrar ya la plantilla, así que tenemos que analizar cómo está la situación con cada futbolista, qué llegadas, qué salidas pueden darse y cómo puede ir evolucionando el mercado. ¡Comenzamos! Antes de entrar a hablar sobre el mercado, tenemos que hablar de la evolución del equipo y cómo ha ido pasando la pretemporada. Recordamos que ya hace bastantes semanas encaró ese primer stage en Sladmin, en Austria, después pasó por la ciudad deportiva Luis del Sol, viajó a Países Bajos para jugar ante el PSV, actualmente finalizó hace prácticamente unos días el stage en Reino Unido, donde jugó frente a Olympique de Marsella y Brentford y a día de hoy se encuentra preparándose en Marbella. No ha habido nada inesperado, todos los stages ningún tipo de problema, la preparación física, los ejercicios y el grupo continúa trabajando para llegar de la mejor forma al debut liguero frente al Elche. Este fin de semana se enfrentará en ese partido de presentación delante de su afición a la Fiorentina en el Benito Villamarín y ya el lunes siguiente, el lunes 15 de agosto, sí que sí, el debut liguero frente al Elche Club de Fútbol. En el aspecto de las lesiones, Mar Bartra ha estado durante casi toda la pertemporada con molestias, pero ya se ha recuperado y debutó frente al Real Zaragoza como titular con los hombres de Manuel Pellegrini. Eso sí, problemas en el lateral derecho, donde Montoya está en muleta después de una entrada muy dura frente al Olympique de Marsella, Sabali se encuentra con molestias y ha sido Héctor Rival quien ha sido titular durante este partido último, ante el Zaragoza, incluso Alex Moreno llegó a ocupar esa posición. Víctor Ruiz, por su parte, también continúa con sus molestias. Veremos cómo evolucionan estas bajas y si están disponibles para ese inicio de la liga. Sobre el partido ante el Real Zaragoza este pasado miércoles, ese partido amistoso disputado en Málaga, el conjunto de Beriblanco volvió a dejar sensaciones francamente negativas. Es cierto que tuvo un muy buen tramo de fútbol desde el minuto 30 hasta el 45 en la primera parte después de ese parón de dilatación, donde tiene oportunidades bastante claras y puede ponerse por delante, pero después, pese a una segunda parte equilibrada y aún así consigue ponerse 2-0, deja escapar a esa renta de dos goles en apenas 5 minutos, mostrándose bastante flojito defensivamente y desconectando en esos últimos 10 minutos en el tramo final del partido, lo que le acabó costando ese empate a dos e incluso pudo acabar perdiendo en el último minuto. No termina de arrancar el equipo del Ingeniero, pero obviamente es partido de pretemporada y diría que esa prueba de fuego para dejar las mejores sensaciones es ante la Fiorentina y delante de su público. Este sábado a las 9, veremos qué tal perfila ya el Betis de Pellegrini el último encuentro antes de su debut. Nos metemos ya de lleno con el mercado, con todos los nombres que tenemos hoy sobre la mesa. En primer lugar, Diego Lainez, hace ya unos días se oficializó esa cesión del mexicano al Sporting de Braga portugués, que además tendrá una opción de compra de 7 millones de euros. En caso de que el Sporting de Braga quiera ejercer esa opción de compra la temporada que viene, el Betis se quedará o se quedaría con un 20% de los derechos del mexicano. Recordemos que actualmente Club América también tiene un 20%, así que veremos qué tal esos porcentajes y entiendo que debe hacerlo bastante bien para que el Sporting de Braga pueda ejercer esa opción de compra y además que no será por el 100% de los derechos del extremo mexicano, que ahora va a tener una oportunidad importantísima para demostrar qué vale en el fútbol europeo y para poder ganarse, quién sabe, una oportunidad ya sea en el Sporting de Braga, en el Betis el año que viene o incluso en un equipo mejor. Tiene una nueva oportunidad, aún es joven, veremos qué tal se le da en tierras portuguesas. Según al final de la palmera, y aprovecho para recordaros que todos los enlaces de las noticias están en la descripción del vídeo para que podáis leerlas más detenidamente, el Nottingham Forest continúa interesado en Alex Moreno y ha vuelto a realizarle una oferta al Real Betis, una propuesta de 7 millones y medio que el club verde y blanco considera obviamente insuficiente. De hecho, es una cifra inferior a la que abonó el Betis en su día al Rayo para fichar al catalán. Recordemos que en aquel 2019 pagó 7 millones por el 80% del lateral, con lo cual, después de su revalorización, no tendría ningún sentido dejarle escapar por esa cifra y más aún viniendo de un conjunto de la Premier. El jugador, por su parte, sí tiene ya los términos de su contrato acordados con el conjunto inglés, según informaba hace unos cuantos días Fabricio Romano. Evidentemente es un contrato superior al que tiene en el Betis, Alex ya tiene 29 años y ve con buenos ojos su salida al Nottingham Forest. No obstante, los ingleses deben subir su oferta si quieren tener este año al lateral catalán en sus filas. Porque el Betis lo tasa en unos 20 millones de euros. Otro de los nombres de este verano es Marc Bartra, que finaliza contrato el próximo 30 de junio de 2023 y en caso de no renovar, el Betis le buscaría una salida para poder ingresar X cifra por su traspaso antes de que el central pudiera salir libre la temporada que viene. Bien, pues el futbolista, el central, ha comentado ante los micrófonos del medio oficial del club, ante Betis TV, que su pensamiento es continuar en el Betis, renovar. Dice que hay buena sintonía entre ambas partes y que espera continuar en el club. Recordemos que rechazó la primera propuesta del Betis para poder renovar y actualmente se encuentran en negociaciones, pero todo hace indicar que Bartra renovará con la entidad verde y blanca y formará parte de la plantilla la temporada que viene. Otra de las noticias en los últimos días viene de Samuel Silva, periodista en el nuevo medio de comunicación de deportes, Relevo, que afirma que el Betis activará también una de esas palancas como las del Barça, como la Porta, pues el Betis también optará por esa opción de activar palancas económicas en caso de que no pueda darle salida a ninguno de sus futbolistas. Estas palancas, ¿en qué consistirían? No sería vender derechos de la televisión, eso ya fue con el CVC y es una cosa diferente a lo que quiere plantear el Betis. Su intención es vender un porcentaje de lo que ingresa el club por los abonos y por la venta de entradas. Esta palanca económica le permitiría actualmente poder inscribir a Luis Felipe, a Luis Enrique, a algunos de los renovados y también a William José y le podría ayudar para realizar fichajes en un futuro. Es una de las opciones que tiene la entidad verde y blanca sobre la mesa, pero de momento no se activará. Entiendo que se esperará cómo va todo el tema de las salidas y en caso de que no haya ninguna que pueda satisfacer las pretensiones del Betis, sí se podría activar esta palanca económica para aliviar un poco toda la situación económica del club y para escribir a su fichaje porque estamos apenas a dos semanas de comenzar la liga. Antes de entrar a hablar de los tres nombres propios que todos ya sabéis, Bellerín, Aguar y Ceballos, tenemos que hablar sobre Eitor Rival porque el Real Club Deportivo Español, según informa Mundo Deportivo, se ha interesado por el lateral extremo delantero catalán, principalmente por su polivalencia, por la situación de Raúl de Tomás y porque ve que se podría adaptar de una buena manera al conjunto catalán. De momento únicamente sondeo, interés, veremos si en los próximos días se presenta una oferta por el jugador, que en el Betis, por cierto, evidentemente está encantado. Ahora sí que sí, para finalizar el vídeo vamos con los tres nombres propios del mercado del Betis. Bellerín, Dani Ceballos y Hussein Aguar. Vamos a ir uno por uno analizando sus situaciones y contando a día de hoy cómo están las negociaciones. El Betis tiene acuerdo con los tres futbolistas. Los tres quieren llegar al Real Betis Balompié este verano. Ahora bien, cada situación es diferente. El que está más cerca de llegar es Héctor Bellerín, que además desde Inglaterra se apunta que podría rescindir su contrato con el Arsenal en las próximas semanas, quedaría como agente libre y eso facilitaría muchísimo las cosas para que el Betis le pudiera incorporar. El conjunto verde y blanco le tiene como principal prioridad para reforzar ese lateral derecho que durante la pretemporada obviamente está dejando bastantes dudas por las lesiones de Montoya y porque Sabalí no termina de conseguir asentarse en ese puesto. En cualquier caso, si Bellerín consigue rescindir en las próximas semanas, será jugador del Betis y yo creo que si no lo consigue ya veremos cómo serían esas negociaciones, pero parece que lo más cercano es que quede como agente libre, negocie su contrato con el Betis y vuelva a la entidad verde y blanca. Él mismo ya comentó que estaba dispuesto a realizar cualquier esfuerzo y la realidad es que no debería haber problemas para su regreso. Segundo nombre, Dani Ceballos. Este es el que está más lejos de llegar al Betis. Desde que comenzó a entrenar con el Real Madrid, digamos que se han alejado un poquito de las dos partes, pero su intención continúa siendo la de volver a la que fue su casa durante tantos años. En este sentido, el Betis no lo tiene como prioridad tanto como a Héctor Bellerín. Es decir, va a tener que aguantar, va a tener que apurar hasta la última semana y ahí poder negociar, poder intentar sacar una cifra que Ceballos aplita el Real Madrid y aprovecharse de esos últimos días de mercado para poder volver a traer al canterano del Betis. Al utrerano que, como digo, ya ha decidido hace bastante tiempo que quiere volver al Betis, pero que es consciente de la dificultad económica de su traspaso y que el club no esté en el mejor momento para poder afrontar su regreso. José Maguire, el tercer futbolista de lo que hemos metido en este pack de nombres propios del vídeo de hoy, también tiene ya ese acuerdo con el Betis y desea aterrizar en Sevilla. Ya se ha negado a renovar con el Olympique de Lyon y el equipo francés se ve prácticamente obligado a venderle este verano si no quiere que salga libre el próximo. En ese sentido, también está esperando a que el Betis dé salida a futbolistas que realice ventas para poder acometer su operación. Ahí el Betis lo tiene en su tejado, el balón. Necesita vender, necesita que algunos futbolistas salgan, liberar fichas, equilibrar el límite salarial para llevar a cabo las tres operaciones que hemos comentado, la de Aguar, la de Bellerín y Ceballos. Lo más importante de todo es, como dije anteriormente, que los tres tienen ese acuerdo con el Betis, los tres quieren venir a tierras sevillanas y, por supuesto, están a la espera de los movimientos. En último lugar, tenemos a Paul Acucu, que ha rechazado la primera oferta de renovación del Real Betis. Tiene vinculación con el conjunto vero y blanco hasta 2024, pero la entidad necesita, quiere renovarle este mismo verano. Veremos en el costamar fileño cómo afronta esas negociaciones, si acepta esa renovación a la baja o si no podría buscar salida este mismo verano. El Betis, por su parte, tasa al futbolista en unos 7 millones de euros. En caso de no renovar, podría ser una de las opciones de traspaso también de este mercado de verano. En cualquier caso, aún es pronto, solo ha sido esa primera propuesta de renovación y quizás pueda aceptar la segunda, la tercera. Veremos cómo avanzan esas negociaciones. Hasta aquí el vídeo de hoy. Continuaremos durante las próximas semanas analizando el mercado, sobre todo el mes de agosto. Los últimos días estaremos a tope para ver cómo se acaba cerrando la plantilla del Betis y, como digo, estaremos aquí para informar de absolutamente todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, dejad un like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima.